¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Silvia y estoy muy contenta de estar con ustedes un miércoles de muñecas y algo más. Y como se los había prometido la vez pasada, hoy les voy a enseñar las cosas que compré para decorar mi casa. Aunque en esta ocasión como que las enfoque más a mi cocina, porque también las cocinas son guay y también son Halloweenescas. Y también se pueden disfrazar de día de muertos. Entonces, pues les voy a enseñar el día de hoy lo que adquirí. Y pues bueno, estas ya las tenía desde hace mucho. De hecho, las voy a poner en fijo, tantito. Pero, resulta que hasta este año las pude usar. No sé por qué. Ya tenía muchos años que las tenía guardadas. Y como también mi recámara, pues la decoré un poquito de Halloween. Estas las utilicé para ponerlas en la cabecera de mi cama. Y pues se ven muy bonitas. Generalmente no las tengo parpadeando porque como pueden ver, el parpadeo es así como muy rápido. Y sí me estresa un poquito. Me empieza a darle un poquito la cabeza. Pero sí las ocupo para en las noches dejarlas prendidas únicamente estas. Y pongo mis velas de aroma de calabaza y de especias. Y todo se crea como un ambiente muy Halloweenesco para ver películas de terror y cosas así. Muy, muy de la época, ¿no? Pero bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Y les voy a enseñar primero lo más grandote porque espero que quepa. Porque de verdad, cuando me trajeron esto, yo no me imaginé que fuera tan grande. Y miren, miren lo que está aquí. ¿Qué es esto? Es una calabaza de Grogu. Y está bien bonita. Es de cerámica. Miren, aquí está. Y supuestamente él está como saliendo de la calabaza. Y es para que se pueda llenar de dulces este Halloween. Entonces pues ya estoy comprando por ahí mis dulces. Para que... Pues para poderla llenar, ¿no? Aquí abajo trae su logo de Star Wars. Este es de Disney Store. Y este... Yo la pedí y la pedí. Juego amigo, me salió un poquito más cara de lo que estuvo aquí en Liverpool. Pero bueno, ya no la anduve correteando. Ya no anduve ahí buscándola. La verdad no sé si se agotó, si todavía hay en existencia. Pero pues llegó. Y la verdad no me imaginé realmente que estuviera tan grande. Me gustó mucho. Y pues esta se agrega a mi colección de calabazas. Esta no va a estar en la cocina. Va a estar en la sección de calabazas. Porque tengo una sección de calabazas en mi casa. Y este... Pues ahí va a estar, ¿no? Después, siguiendo con las cosas así como de cocina. Bueno, este lo conseguí en el Walmart. En Walmart estaban estos platos de Jack. De hecho, había varios modelos. Pero realmente este fue el que yo quería, el que me gustó. Y no sé si alcancen a ver aquí que tiene un poquito de glitter. Y está bien bonito. Me gustan mucho las cosas de Jack. Sacaron muchas cosas de Jack para la casa. Pero no sé, o sea, como me enfoqué en otro tema ahora. Como que no le puse ahora mucha atención a lo de Walmart. Espero que el próximo año pues vuelvan a sacar cositas. Porque de hecho se repitieron algunas. Entonces, pues sí, me gustó por ejemplo la cortina del baño. Me quedé con ganas de la cortina del baño. Me quedé con ganas de la cobija. No sé si llegaron a ver la cobija. Que era una frazadita que se echa en los pies cuando uno está viendo con la tele o algo así. Y vienen con los rostros de Jack. Pero brillan la oscuridad. Entonces está muy, muy padre esa cobija. Pero sí compré mis cobijas. Compré cobijas de Halloween. Como les digo, como decoré la recámara. Esas no se las voy a poder enseñar hoy. Pero son de Mickey. Son de Disney. No son de Disney Store. Son de una tienda en Estados Unidos. Que me las pudieron conseguir. Y están bien bonitas. Están bien padres. Nada más que son de fondo blanco. Y tengo que tener mucho cuidado. Porque no tengo gatito. Me las va a ensuciar muy rápido. Guau, amigos. Pero bueno. Se ven muy bonitas. Y bueno. Vamos para pasar a otra cosa. Esto sí ya es así como de señora kawaii. De para mi cocina. Esto es este. Pues realmente sí es como un escurridor. Viene con este tapetito. Es como una toalla. Como una alfombrita de la toalla. Y pues es precisamente pues para poner. Poner a escurrir las. Los vasos. Copas. O cosas que ya no caben como en el escurridor tradicional. Entonces está este. Y como pueden ver todo es de guau. Está bien bonito. Está bien padre. Todo fue así como de también. Aquí está. Es igual el tema de la calabaza. Este. De momia. Y aquí como vestido de fantasma que va a pedir dulces. Entonces este es el tapete. De este lado es únicamente color naranja. Se doble así. Se guarda. Y pues listo. Ya si quiere uno poner platos o algo. Pues también los puede poner aquí para escurrir. Esto es sumamente señora. Señora kawaii. De cocina. Cute. Y otra cosa que es así de señora kawaii. Bueno no tanto. Porque pues por ejemplo yo horneaba. O sea. De verdad tengo memoria de hornear. O de hacer el intento de hornear. Y estar metida en la cocina haciendo postres y pasteles. Yo creo que como desde que tengo unos. ¿Qué serán? 6, 7 años. Ya andaba yo ahí metida en la cocina haciendo mis pininos. Y siempre me ha gustado mucho hornear y hacer cosas de postres. Y todo lo que es así para cocinar y postres me encanta. Y pues encontré este set de Grogu. Igual bien. Es el mismo diseño de todo. Y traía esto. Trae la palita miserable. Que es para que no quede nada. Y además trae su guante. Miren su guante para hornear. Para sacar las cosas del horneado. Y trae color de child. Y todo es con el mismo diseño. Entonces está bien padre. Quiero hacer cosas súper deliciosas. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. Porque ya lo tengo encima. Ya tengo encima el Halloween. Y también compré este. Que es también de Grogu. O sea quise hacer como toda mi cocina ahora de Star Wars. Bueno principalmente de Mandalorian y de Grogu. Y este es como un pequeño refletario. Así como para ser como un pequeño postrecito. También lo ocupo luego para poner como mis... ¿Cómo se llaman? Waffles. Que de hecho me falta... No, no me he decidido por la wafflera en forma de calabaza. Que sería como muy conveniente. Pues que ya tengo muchas cosas. Como ya... Ya no sé qué hacer. Debo de tener así como compostura. Entonces este... Pues compré este. Pero pues ahorita lo estoy utilizando. Aquí pongo mis sobrecitos de Stevia. Y lo tengo así junto a mis frascos también de café. Y todo eso que también son todo de Halloween. No son de... No son tan kawaii. Pero también tengo todo de Halloween. Donde tengo el café y las cosas para el desayuno. Y bueno... Bueno... Este... Pues no es tanto así como para la cocina. Pero me salió... Adivinen. Me salió... En mi trabajo. Compraron varios panes de muerto. Para compartir y todos. Así como tener un momento de convivencia. Y este... Me dijeron... Si te sale la calabaza... Traes este... Traes algo, ¿no? Después si yo hacía... Yo primero pensé que era broma. Porque dije... Como ustedes saben... En los... En las roscas de Reyes... Pues si te sale niño... Después el 2 de febrero... Pues tienes que llevar los tamales... O tienes que llevar el chocolate... O la tola... O lo que sea, ¿no? Entonces yo dije... Ay, sí, ajá, ¿no? Y yo estoy partiendo el pan. Y empecé a sentir así como duro, ¿no? Yo dije... ¿Qué es esto? ¿Y qué va saliendo la calabaza? Va saliendo una calabaza de ferámica. Está muy bonita. Creo que son... Eran de... De... ¿De City... ¿Qué es esto? Se llama el... El... El supermercado. La verdad no sé. No lo sé. Este... No lo recuerdo. Ya se me olvidó. Pero este... Creo que sí eran de ahí, ¿no? De un supermercado. Y traen estas calabacitas. Y... Y pues fue muy bonito. Y ahora tengo que pagar mi deuda, ¿no? Que de hecho todavía no sé... No sé qué voy a llevar para mi deuda, ¿no? Entonces... Esto lo vamos a dejar aquí. De hecho vamos a ir dejando como cositas... Para que quede como el antecedente de lo que les hemos enseñado el día de hoy. Y... Eh... Pues ahora vamos a pasar a este. Lo voy a meter ahorita por la bolsa. Pero este va a ser así como la transición... De lo de Halloween a Día de Muertos. ¿Ok? Porque viene la bolsa bien bonita. Estos creo que ya se los había enseñado el de hecho. Este... Se lo pedí a Luz. Porque me gustaron mucho. Pero miren, miren la bolsita. Me encantan las bolsas. Me encantan las bolsas. Y vean mis accesorios de Día de Muertos. Vean nada más. Miren. Miren mi collar soso. ¡Ay! Está al revés. Es así. Es que lo agarré al revés. Perdón. Pero miren. Es como si fueran... Son como si fueran papeles picados. Y este es así como un collarcito. Una gargantilla. Y miren qué bonitos están. La verdad cuando me los enseñé yo ni sabía cuál escoger. Igual los aretes. Están bien bonitos. Miren. ¡Ay! Entonces voy a tener así todo mi atuendo para Día de Muertos. Y van a quedar súper bien. Tengo un vestido, un suéter de coco. Yo creo que me los voy a poner. Lo que es así todavía no sé qué día me los voy a poner aquí. Pero este... Pues la idea sería que fuera ese día, ¿no? Pero sí me gustaría usarlos también como en un evento o algo, ¿no? Y este... Este es un regalo súper especial de Abel. Muchas gracias, Abel. Este me lo mandó con luz. Y está hermosa mi taza de Día de Muertos. Vean, es una taza mini. Está bien bonita. No tenía una taza así tan bonita. Ni menos de Día de Muertos. Entonces, está excelente. Muchas gracias, Abel, por mi regalo, por mi obsequio. Ya te escribí. Ya te agradecí también a ti. Pero no quería dejar pasarlo. Porque no había de patata. De hecho, que lo iba a enseñar en este programa. Y pues, ¿cómo ven? Mi súper tacita de Día de Muertos. Está bien padre. Está bien bonita mi tacita. Muchas gracias, Abel. Se une a mi colección. Y ya sabes, Abel. Me encantan las miniaturas. Me encantó mi tacita. Muchas gracias. Y pues, siguiendo un poquito con la decoración. Bueno, con accesorios para mí. También me compré este moño de Minnie Mouse. Que de hecho, este fue como el modelo que sacó ahora Walmart. Relacionado con Mickey Mouse y Minnie Mouse de Día de Muertos. Y encontré el moño. Cuando toqué los de Día de Muertos. Les voy a enseñar los peluches que salieron de este año. Como ustedes saben, los colecciono y me gustan mucho. Porque también ya los se los había enseñado en un programa. Porque ahí fue cuando los conseguí para los dos. Y también había conseguido este moño que está bien bonito. Y ya me lo puse y se ve bien padre. Se ve bien padre el moño de Minnie. Y qué otra cosa conseguí de Día de Muertos. Bueno, voy a poner primero este. Un mantel. Conseguí un mantel de plástico. Este, para mi mesa. Son muy prácticos estos manteles. Tengo, tengo de varias temporadas. Tengo de Navidad. Tengo de... ¿Cuál es el otro? Ah, de 14 de febrero también. Y ahorita pues conseguí este de Día de Muertos. Que está muy bonito. Me falta uno de Halloween. Me falta uno de Pascual. No sé de qué más. Pero... Están bien prácticos estos manteles. Entonces, este es de Día de Muertos. Y está así como que muy, como muy coco, ¿no? Se ve. No es de coco, pero como que queda, ¿no? La calaverita de coco. Y, este... También conseguí este portarretratos. Estos ya habían salido, creo que el año pasado. Y me había quedado con ganas de uno. Y esta vez conseguí este. Para ponerlo en mi ofrenda. Voy a ver si después consigo de... A ver si hay también como de Catrina. Me gustaría poner aquí como mi abuelito. Y en el de Catrina, mi abuelita. Pero yo creo que aquí voy a poner mientras a los dos. Al menos este año. No sé cómo la voy a decorar todavía. De hecho, eso... Como que mi mamá está más encargada como del área de muertos. De Día de Muertos. Y, este... Pues, no sé. Conseguimos esta para la ofrenda. Y también conseguí estos moldes. Miren estos moldes. Es que ya casi no se pueden saber. Pero son moldes de estos de silicón. Donde puedes hacer lo que sea. O sea, puedes hacer hielos. Puedes hacer chocolates. Puedes hacer gomitas. Puedes hacer jabones. Puedes hacer lo que tú quieras. Y traigo muchas ganas de hacer algo con esto. No sé todavía. ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Todavía no las quiero... Tal vez las quiero quemar. Porque no sé. No sé de qué me vaya a dar tiempo. Entonces, este... Pues, compré este. Ojalá sí lo pueda hacer. Y ya si hago algo, ya se los estaré enseñando. O les pondré foto o algo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya casi acabamos juego, amigos. Ah, sí. Faltan estas. Estas sí es de cocina también. Estas me las consiguió Luz. Porque, pues, como saben, son súper fan de Mickey. Y además tengo así como mucho de esta colección que ha salido año tras año. O sea, como que se ha ido armando poco a poco la colección de Mickey de Día de Muertos. O sea, a veces salen cojines. O sea, todos los años salen los peluches. Pero hay años que salen, por ejemplo, las veladoras. O luego salen figuras. Entonces, ya empezaron a salir tazas. Ojalá, ojalá empiecen a salir ya las demás cosas. Así como que los platos. Y como que vasos, ¿no? De otro tipo. Entonces, a ver, voy a poner... Es que me da miedo que se me vayan acá de home. Y se me cae y me infarto. Pero miren, este es Minnie Mouse. Y aparte me gustaron los detalles. Porque no sé si observan acá. Aquí, aquí, aquí. Viene Minnie en su oreja. Y trae... O sea, es Minnie. Que trae el moño. Y acá también trae su moño. Y pues todo muy bien, ¿no? Entonces, ella... O sea, me hubiera gustado que a lo mejor le hubieran pintado. Ah, no, sí, sí vienen aquí. No las había visto, amigos. Las pestañas de Minnie. No, es que se esconden. Se esconden mucho. Tal vez unas sombras o algo. Y la parte de atrás, pues también es Minnie. Entonces, así como que no hay duda de que esta es la taza de Minnie. Además, trae como una cocoa o un chocolate o algo así. Que dice... Para preparar... Ajá, bebida sabor chocolate, ¿no? Entonces, pues ahí la probaremos. No los he abierto porque les voy a abrir hasta... Pues hasta Día de Muertos, ¿no? Ya cuando sea la última semana mejor. Se junta con Halloween y Día de Muertos. Entonces, en esa época los voy a empezar a usar. Y miren, es que quería que venga ese detalle. Este es de Mickey. O sea, esta no trae ni moñito ni nada. Y está bien bonita. Y en la parte también nada... De atrás nada más viene Mickey, ¿no? Encontré su cocoa. La bolsita o la grabadera esta está así como muy conveniente. No sé, o sea... Tengo que ver la manera de abrirla y sí rescatarla porque... No sé, a mí me gusta guardar mis cosas como que en sus empaques. Que sí ocupan más espacio. Definitivamente sí ocupan más espacio. Pero se ven así como más bonitas. Entonces, no sé, no sé, amigos. Entonces, lo voy a dejar aquí esto. Y qué más vamos a traer para cerrar el programa. Y... Bueno, la cápsula. Y vamos a poner aquí a GroGro. Y, pues, esto sería todo por el día de hoy, huevo, amigos. Espero que les haya gustado las cosas que he ido comprando para mi casa. Hay algunas que no se las voy a enseñar porque ya están puestas, ya están usadas. De hecho, yo me estoy acuerdando que se me olvidó traerles el portacucharas. También de... Ese es de Mickey. Ese es de Mickey. Y, de hecho, es de otoño. Pero también es parte de la colección. Y, pues, la próxima semana yo creo que les voy a enseñar lo que son los peluches de Halloween que adquirí este año. Y, pues, por esta ocasión sería todo, huevo, amigos. Espero que estén muy bien. Dejen sus comentarios. Digan qué cosas les gusta. Ustedes decoran su casa. Decoran así al tal extremo de baño, cocina, recámara. Nada más ponen ofrenda. No les gusta el Halloween. No les gusta el Día de Muertos. O sea, dejen sus comentarios para saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus gustos. Y no olviden compartir el video, darle like. Y nos vemos para la próxima. Y hasta luego, amigos. Bye. ¡Suscríbete al canal!